eee ¡pues ya he llegado! pero bueno será esta la silla gamer más bonita de... del mundo no? pues seguramente, segura... que tal? como...? uuh que cómoda es esto mmm, por satanas que tal? como estáis? como os va la vida? ni ancha de un de verdad high five SEMAMU pues que tal? como os va la vida? me siento raro en la silla como os va la vida y eso que vídeo mas guapo, hoy os traigo un vídeo muy guapo la verdad antes de seguir quiero decir que... que sí Hoy tengo una cara muy re... A ver, de mal, crack, figura... Mastodonte, no me llames ahora Mi cara egocéntrica, ¿qué le he pasado hoy? Estoy cansado, estoy cansado No he dormido la noche anterior ¿Vale? Me pita el oído Está muy sobrevalorado esto de dormir y estoy un poco Un poco regular, ¿vale? Pero bien Mal, pero bien, pues vale ¡Qué vídeo! ¡Oh, no se tira para atrás! ¡Qué vídeo más guapo que os traigo hoy! Esto de los sorteos se me está de todas las manos Yo ya no sé si esto es un canal de tops, de blogs De sorteos, ¿qué es, no? ¿Qué es exactamente esta basura de canal, no? Confirmamos que este es uno de los Mejores sorteos que he hecho en mi canal Pues sí, y con bastante diferencia, la verdad Ya estás pensando o estás A punto de pensar ¿Si soy menor ¿Puedo participar en el sorteo? Sí ¿Puede participar cualquier persona del mundo? Sí También, ¿Es gratis? Sí, también ¡Todo sí! Pues ahora, ya que os he quitado Todas las dudas, que empiece este Top, barra blog, barra sorteo No sé muy bien que hago en mi vida, pero... Ahí estoy, ahí estoy. Pero obviamente no lo voy a dar yo ¿Lo va a dar otra persona? Sí Ya, ya sabéis quién es Oh, sí OCHO CLAUS Es que no se tira para atrás OCHO CLAUS Es lamentable Bueno, es que Me lo acabo de poner Y ya estoy, vamos Cuando lo pienso estas cosas En mi cabeza es como muy gracioso todo Muy, muy cómodo, muy bien, pero Esto es diferente, eh, la realidad Está diferente, si os lo estáis preguntando si tengo algo debajo La respuesta es que no, y pica Y pica que no veas, aunque yo todavía esto La veo un poco soso, ¿no? Falta más Navidad Falta más Navidad, ¿no? Pues sí, claro Que gay Yo, qué. Vamos a darle La verdad ¿Cuál va a dar uno? Pero yo veo soso, aquí hace falta más cosas todavía Esto es otra cosa, ¿no? Presento a Paco Paco es un muñeco de aire Bueno, de nieve, de aire ¿Eh? Ese es el nivel ¡Five, Five! Pero la Navidad no sería Navidad Sin unas canciones de esta de Navidad, claro CAROL OF THE BELL Parezco más un Papá Noel Lamentable, stripper Rapero O'CRISMAS 3-3-3 Pfff 3-3-3 3-3-3 4-3-3 4-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-3 7-3 8-3 8-3 9-3 9-3 10-3 10-3 10-3 11-3 10-3 10-3 11-3 8 CLAUSES LAMENTABLE Te deseo feliz navidad Pues que empiece ya el sorteo Tengo los pezones Pfff Pfff Soy un Papá Noel afeitao Soy un Papá Noel afeitao Porque madre mía Tengo los pezoncillos Irritadillos ya Estaban ahí irritados del frisky frasca este Vale Pues que empiece ya el Top Vlog sorteo Lo que quiera que sea esto Espero que hayáis sido unos chicos y unas chicas buenas Creo que no habéis sido muy buenos Si me preguntáis a mi Y yo soy 8 CLAUS No te jode Porque he visto muchos musicalis Lamentables Muy Muy lamentables Os voy a perdonar Y podéis participar Aunque hayáis hecho musicalis Venga va Aunque hayáis hecho musicalis Os dejo participar Como tengo los pezones Al final del vídeo os diré como participar Y antes de empezar quiero dar las gracias Sobre todo obviamente Si no esto no podría ser posible Al Choyómetro Que antes se llamaba Reyes del Choyo Que lo conocereis Pues ahora Choyómetro Porque Yo soy pobre Vale Yo esto no lo puedo permitir Estos regalos son mejores De los que tengo yo Imaginaos Así que gracias a ellos Por hacer este sorteo posible Y ahora si ya me callo Y empezamos El sorteo Número 8 Tenemos Que tenemos El pack Del humano retrasado No tiene cura Aquí hay una cosa Encuéntralo tú ahora Sabes Encuéntralo tú Ah aquí hay otra cosa ¿No la veáis todavía? Aquí está A ver Crack Relájate El pack del humano retrasado No tiene cura Incluye Esto es un regalo eh Completo Esto es para una persona Incluye Mi cómic leelose que te va a gustar Todo mío Bueno será tuyo Cuando lo sorteé y te toque La camiseta oficial Del humano retrasado No tiene cura Y dices tú Ocho huele a ti No Esta es nueva Yo tengo 4 o 5 Y... No sé por qué Si lo digo la verdad ¿Qué dices tú? Bueno, a mí me gustaría tocarme Con tu camiseta Por el olor y eso ¿No? Eh Ahora huele a mí Ahora ya oler a mí Cuando, cuando te la pongas Cuando... Tú la hueles y dices Uhhh Así huele a 8 Así huele yo Así huele yo Una bamba de luces Obviamente El humano retrasado Necesita bambas Con luces Que podéis cambiar las luces ¿Vale? Le das a un botón A ver Ahí está ¿Estás bien Paco? De momento High five High five crack En el número 7 tenemos Esta silla gamer Esta concretamente no Esta es mía Yo quería una silla Y... Y la tengo Y la tengo Así que esta es mía Esta no la miréis Esta es muy mía ¿Vale? Pero os darán una Igual a esta Exactamente igual Pero sin mi culo sentado aquí ¿Vale? Pero eso sí En una caja desmontada La tenéis que montar vosotros ¿Vale? No os jode No voy a ir yo a tu casa ¿No? A montártela Esta era bien como... Como un extra ¿No? Viene 8 y te monta la silla ¿No? Sí Pero... Pero no, no No, en principio no Y además tiene una opción Muy ridícula Que no vale para nada Pero... Ahí está Que puedes hacer esto A ver Paco Te tumbas Y te relajas aquí Si nos importa me voy a abrir La camisa No se ve nada ¿No? Vale, no se ve nada Me voy a abrir esto Un poco así ¿Vale? Esto ya está siendo un Papá Noel No solo lamentable Lamentable sería ya un piropo En este punto del vídeo Número 6 Me voy a intentarlo con la barba ¿Vale? El número 6 Me voy a intentarlo Pfff Pfff Es que no me lo puedo creer Que mal hecho está esto Una Xbox One Te iba a decir 360 ¿No? Una que... Pfff No puedo Es que no puedo con la barba Me supera, me está superando Un Xbox One Con el... Eh... ¿Cuál que es este? Ah, el... Halo Wars 2 Muy bueno ¿Vale? No, no lo he jugado No, la verdad no, no Pero, eh... Muy bueno Al final tanto regalar consolas Ya van... Tres... Tre... Bueno, hay... Cuatro... Cinco... Tanto regalar consolas Al final vuestros padres me van a decir Putocho, a ver Crack, regala libros O algo ¿No? Para que la gente estudie Para cultu... Culturizar, cultural A la gente ¿No? ¡Pues no! Eso no da likes ni visitas Eso... Me pongo ya a regalar enciclopedias Y... Me muero de hambre La verdad Xbox One, muy buena Nada de libros Eh... Estudiáis pa' mataos Jugar es pa' la gente... Gente guay 38 clausen lamentable No falla Ya van dos Xbox que he regalado en mi canal Y yo no tengo ninguna Y yo no tengo ninguna Pero bueno No me da cinco Eh... Donde hay una... Una Xbox obviamente tiene que haber PlayStation 4 PlayStation 4 Y tú dices ¿Qué pasa? ¿Me vas a dar solo la consola? ¿Esto no tiene juegos o qué? Eh... ¿Esto no tiene juegos o qué? ¿Eh? ¡Este! Call of Duty War... WW2 Creo que es War... 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 2 Muy bueno Todos los youtubers gamers están jugando Calidad de la buena ¿Vale? En verdad sí Yo no lo tengo tampoco Pa' variar Sigo regalando cosas que no tengo Y que me gustaría tener Paco mira Mira Paco No es pa' ti de gracia'o ¿Quieres tocarla? ¿La quieres tocar? A mí no me... Que no me toque Que no me toques Números 4 Ahora estaréis diciendo A ver... 8 Tío bueno me hacéis todo Tu culo de miedo a ti ¿Qué pasa con los PC gamers? Los consolers están contentos ¿Pero los PC gamers qué? No tienen nada No tienen un algo Los PC gamers Pues claro que sí No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis vosotros? Eh... Vale ya sé que tenéis... Que se caiga ya verás tú que gracia Si es que no quepa Paco Entre tú y yo y todo No cabemos No cabemos Un monitor Curvo Es un monitor curvo Con su Full HD Todas sus cosas Es panorámico Como se puede apreciar Es panorámico Y curvo Me estoy mosqueando porque a ver Yo no tengo uno curvo El mío es panorámico Pero es... Es más plano que la hostia esto ¿Vale? Pues nada Este para vosotros Tomad El curvo El curvo Si da igual Si da igual Juguéis en uno curvo Os van a matar igual En el Nexo Y en el LOL Os van a destrozar Y van a hacer dragones Y os van a humillar Da igual que jugáis en curvo O sin curvo Como pesa esta bestia Pero nada No os preocupéis Quedaos el curvo Ya me quedo yo con esta basura No os preocupéis En el número 3 En el número 3 Tenemos otro pack premium Para los... PC gamers Otro pack premium ¿Quieres ser el próximo faker en el LOL? Pues necesitarás este pack premium Eso y ser coreano Claro, no te jode Unos Kraken Unos auriculares Unos cascos Llámalo X ¿Vale? Muy buenos Para jugar Te hace falta Porque te necesitas escuchar los pasos En el PlayerUnnow En el Fornite Es importante escuchar pasos ¿Vale? Para jugar Esto no era broma, eh No, no broma, eh Un Kraken Tournament Edition Como que eres más bueno jugando torneos Si tienes este ratón Y nuevamente Es mejor que el mío ¿Por qué es mejor que el mío? Porque tiene más luces Ahora no lo veréis Bueno, se ve por ahí Tiene muchas luces por aquí Tiene muchas luces por aquí Para terminar el pack premium Un teclado Black Chroma Pero no sé ni que estoy sorteando Si lo mirase de antes, por ejemplo Black Widow X Chroma Número 2 Tu sueño es ser youtuber Creador de basura Influencer Pues no lo hagas Ponte a estudiar mejor Hazme caso Si triunfa me quita visitas a mí Y me voy a mosquear Me voy a mosquear Ponte a estudiar Y haz algo mejor con tu vida Pues con esta cámara Puedes ser un youtuber de éxito No, por favor Ponte a estudiar Esta es la cámara que llevo Bueno, que estoy utilizando Desde hace un año Dos Desde hace bastante tiempo Es muy buena La verdad es que bastante buena Pero obviamente Para variar Vale Esta pues es mejor Que la mía Claro que sí Muy bien Esta es exactamente igual Que con la que estoy grabando ahora mismo Solo que esta es Aquí te la pone Que es la Mark II Esta es la Mark I Si no me equivoco Es exactamente igual Pero añadieron Añadieron Más cosas Es más chula Lo cierto es que estoy muy contento Con esta cámara Y si quieres ser youtuber Por favor no lo hagas Deja de quitarme visitas Te reviento Pues esta es una muy buena cámara Para ser youtuber Pero ponte a estudiar En serio ponte a estudiar No quieres terminar así Créeme No quieres esto para tu vida Que luego tus hijos Te van a ver así Como lo explicas esto Como, como, como Como explicas Esta basura Número uno En el puesto número uno He puesto Samsung Note 8 Que obviamente Sabemos todos Por que Es el mejor móvil del mundo Esto no me lo discutas Ni te atrevas Ni lo escribas En ningún sitio ¿Vale? Mejor móvil del mundo Ahora la más importante Paco Cállate Por favor te lo pido Cállate porque Esto es importante ¿Vale? Me tengo que concentrar ahora porque Esto es importante Si no, no podéis participar Claro Para empezar a dar las gracias A chollómetro Porque como he dicho antes Todos estos regalos Son gracias a ellos Que eran los antiguos reyes del chollo Pues ahora es chollómetro Cambian el nombre Como yo Yo antes era todo tops Ahora soy 8 Evolucionas La vida hay que ir evolucionando Hay que cambiar Pues gracias a chollómetro Porque son los que han traído todos estos regalos Y yo os lo puedo dar A mí, a mí Para participar hay muchísimas formas Que lo voy a poner por aquí Pero la más importante La obligatoria Porque sin esa No podéis participar Es la que está arriba del todo En negro si no me equivoco Pues la obligatoria Es que tenéis que descargar La aplicación de chollómetro Y registraros Si no, no podéis participar Pero además como veréis En toda la parte de abajo Si después Me seguís en Instagram O lo seguís a ellos En Twitter O en Facebook O en todos los sitios que pone aquí Os irán dando puntos Y cuanto más puntos tengáis Pues más posibilidades De ganar Ha sido fácil eh? Ahí os lo pone todo Le vais dando Abajo os dejaré un enlace Y le vais dando Y si lo vais haciendo Acumuláis puntos Quien tenga más puntos Más gana Más fácil Más puntos Más cosas Más ganas Así que si os suscribís al canal Y deis un like Y comentáis Tenéis puntos Nunca ha habido tantos motivos Para... Suscribirte a mi canal Suscríbete Te dan puntos Y te regalo cosas Eh? Pues eso ha sido todo Aquí abajo en la descripción Os pondré el enlace Para que podáis hacerlo todo rápido Y muy fácil Ahí todo fácil Ocho Claus te desea una feliz navidad Nos vemos en el próximo vídeo Que será el último del año Y creo que todos sabéis Cuál va a ser Ojojojo 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 Adiós